Si trabajas o vas a trabajar con cierre, sí pero, cremalleras que se despachan por rollos o por metros, te recomiendo que tomes en cuenta esta técnica al momento de colocar el slider o deslizador, así te puedes asegurar que el cierre funcionará por mucho tiempo. Gran cantidad de este material es proveniente de China y la calidad puede variar según cada fabricante. Para cortar estos cierres es importante utilizar tijeras de material pesado y no las comunes de telas livianas, así podrás colocar los sliders mucho más fácil. El cierre chino se consigue por tallas que determinan el ancho en milímetros de los dientes y de los deslizadores. De esta manera encontramos cierres y deslizadores número 3, 10 o 6, el más común. En un extremo del cierre identifica cuál es el diente sobresaliente al que esté más arriba. Por allí es que vas a ubicar el deslizador y te vas a asegurar de que quede exactamente igual después de haberlo colocado. Te darás cuenta que todo queda perfectamente equilibrado. Esto es lo que va a permitir fluidez y normalidad en cada momento que el cierre sea abierto y cerrado. De lo contrario, si no le damos importancia a este detalle, vamos a colocar el slider de cualquier manera y eso nos dará problemas. Primero al confeccionarlo, porque va a torcer el cierre y por tanto las piezas a las que se va a unir. Luego, debido a lo anterior, alterará el diseño de una manera no grata y por último dejará de funcionar en menos tiempo de lo debido, dejando mal parada nuestra marca como fabricantes. Acá vemos un ejemplo de la aplicación de esta técnica en el uso de estos cierres. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete para ver más vídeos sobre este hermoso arte.